Originalmente YouTube molaba más Esas épocas en las que se daban 5 estrellas en vez de like o dislike Actualmente YouTube ha bajado mucho lo que es la calidad Es como... No sé bien cómo decirlo ¡Es una puta mierda! Esto suena así, men ¡Chichichia! ¡Ja, ja! ¡Sumple Master! ¡A tomar por culo, YouTube! ¡Dórica Studios! ¡Dórica Studios! ¡Cara experta, Aidenbaum y su racontriac! Y me dicen que me calle, que no hable, que pedan, te enoga más temas Fíjese que es todo un desastre Pero yo paso de ellos, solo hitters engreídos Que se creen los mejores, solo escriben sin motivo Que te copias de pil, sin saber si fue así Y escribí, yo insistí, que no paran de mentir Pero no me tumbarán, seguiré siempre adelante Solo más me quitarán y me marquen la del partner ¡Youtube! Esa puta generación, no te copias de todo sin nada ni motivación Uno se ve una canción de algún Mirá fuego para darse fama por algo que no escuchen luego Y sobre gameplays, solo subes Minecraft Lo loco de un free, que original La originalidad es escasa, entretando niños ratas Que esperan mucha pasta y no tienen ni pa' falta Buscas ser youtuber solo por la pasta El contenido no importa, solo llenar tu cajera Intentas ser divertido, intentas entretener Pero lo haces copiando a otros de forma descarada Quieres ser el ídolo de todo niño rata Tener millones de fans por jugar al Minecraft Youtube es tu oficio, el contenido no importa Dices que eres verdadero y sabes que es mentira Youtube es una magia gobernada por los grandes Para formar parte de ella tendrás que comer claves Ya no suben vídeos porque les gustan llaves Ahora buscan vídeos monetizables para el partner Que defiende la gente comentando en tu canal Cada comentario suyo deja claro que te envidia Y es que esto ya no es una plataforma de ocio Ahora Youtube se ha puesto un puto en el propio Yo, ha, eres tú de Youtube No soy el mejor pero tampoco lo eres tú Lo quiero destacar, aunque es inevitable Mira como flipas con mi rima infranqueable Putos niños rata matan la cultura del hip hop Esos que se rajan con un cúter por sus ídolo Lucha setaput, estampa rimas reales Olvídalo, hey, por ganas similares Me conecto a Youtube, me hace mi virtud Solo veo personajes que carecen de actitud Solo quieren sus, para tener el partner Criticando tus canales, como si fueran haters Si es que esto es así, jamás verás su fin Si eres un Youtuber grande, todos se parecerán a ti Otro consejo que haréis en el abismo Dejarse ser como los demás y ser todos los mismos Partimos el drag, hablemos de Youtube Tienes que habitada la cuenta de Google Plus Ni siquiera te imaginas lo que puede hacer la gente Para sentirse importante, consiguiendo un par de subs Normales, se pudren por interés El día aquí me da igual, si al final me aborrecéis Porque despejamos dudas, revelando los secretos Con datos más precisos que los que da Socialplay Qu сложa a la lista ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.